Sí, escuché al profesor, y los fundadores diseñaron el impicimiento como un mecanismo de responsabilidad construido por un momento como este, cuando un presidente ignora las leyes de las leyes que pasan por el Congreso. La Cámara de Representantes votó hoy por unanimidad entre los republicanos para iniciar un proceso de juicio político contra el mandatario demócrata, el primero en 24 años. Bobert, que visitó la frontera y vio a jóvenes enjaulados y envueltos en mantas térmicas, dijo que le rompía el corazón ver cómo Biden permitía el desplazamiento de personas, el contrabando de químicos dañinos y el sufrimiento de miles de migrantes por su agenda radical de fronteras abiertas y sin ley. Y añadió, Marjorie no es mi enemiga. La política de Joe Biden, los demócratas, son mi enemigo, afirmó la congresista, refiriéndose a su colega Marjorie Taylor Greene, con quien tuvo un altercado reciente. Los artículos de juicio político presentados por Bobert fueron remitidos a los comités de seguridad nacional y de justicia de la Cámara Baja para acelerar el proceso contra Biden. Los fundadores diseñaron el juicio político como un mecanismo de rendición de cuentas para un momento como este, dijo Bobert, quien aseguró que defenderá la separación de poderes y el juramento de oficio del presidente. El trabajo del Congreso es aprobar la ley. El trabajo del presidente es hacerla cumplir. Punto final, sentenció. Mis amigos para los que recuerdes te traemos los pasos para un juicio político. Primero, el Senado debe decidir si acepta o no los artículos de juicio político remitidos por la Cámara de Representantes. Para ello, se requiere una mayoría simple de 51 votos. Segundo, si el Senado acepta los artículos, se inicia el juicio propiamente dicho, que es presidido por el presidente de la Corte Suprema. El presidente tiene derecho a abogados defensores y cada parte puede llamar a testigos y presentar pruebas. Y tercero, al final del juicio, el Senado vota si es culpable o absuelve al presidente. Para destituirlo, se necesita una mayoría de dos tercios de 67 votos. Si el presidente es culpable, queda destituido del cargo y puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos en el futuro. Si es absuelto, permanece en el cargo hasta el final de su mandato. Es importante aclarar amigos, que el juicio político es un proceso político y no judicial, por lo que no implica necesariamente la comisión de un delito penal, sino un abuso de poder o una manipulación de la Constitución. Además, el juicio político es un proceso excepcional y difícil de llevar a cabo, ya que requiere una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, que suelen estar divididas por partidos. Hasta ahora, solo tres presidentes han sido sometidos a un juicio político en la historia de Estados Unidos, Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2019 y 2021. Ninguno de ellos fue condenado por el Senado. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga a ti y bendiga a los Estados Unidos de América. Dios te bendiga a ti y bendiga a ti.